¡Que comience el jaripeo porque ya llegaron los amos y señores del jineteo profesional! ¡Los Pequeños Guerreros! ¡Abran paso porque ya están aquí los fieles guerreros de las montas! ¡Su reinado sigue firme! ¡Esta es la palomilla más rebelde de México! ¡Los Pequeños Guerreros! ¡Con el sello y garantía son los jinetes profesionales de la garra de la venta! ¡La garra de la venta es Nerencia Ruedo, muchachos! ¡Los Pequeños! 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 Pero va a pasar, el chambo se le puso el pecho, la gente es que espante la cuenta nerviosa. Porque Norma pertenezía, tiene talINTER también para eliminar las máximas a tierra. Con laverdad a tierra процenta, y esto se le ponen a las deuda fuera. sprechen penalties son las máximas, lo Delgüenza ida La primera vez más que nos ha Cao Turrán, se llama Alcáberrikala, misma que los tiempos de una rep airport, está listo y preparado, vayas are이죠 perdón por sus tribalides Aguanti 16 2 genio de compromiso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!